En este video voy a instalar Linux Debian 11 Bullseye con el escritorio LXDE, que es un escritorio ideal o especializado para equipos de pocos recursos. Lo primero es ingresar a la página Debian.org, doy clic en Download, y aquí se va a descargar una imagen o la versión NetInstall, que es una versión que tiene menos de 400 megas. La descarga toma unos 4 o 5 minutos nada más. Aquí tengo ya la imagen, como ven tiene 395 megas. Como siempre a mí me gusta, antes de empezar la instalación, probar esta imagen. En este caso la voy a probar con el algoritmo CHA512. Entonces abro una terminal de comandos. Voy hasta el directorio Download Distros, donde está mi imagen ISO. Doy el comando CHA512ZOOM a este archivo Debian 11, que es el que acabo de descargar. Y este valor que aparece, que empieza en 5F6, tiene que coincidir con el valor que está en la página web. Como ven aquí, en la página web también empieza en 5F6A. Ya con esto me aseguro que la imagen ISO bajó en la forma correcta. Ok, el paso siguiente es, en VirtualBox creo mi máquina virtual. Le pongo de nombre Debian LXDE. Asigno 1 GB o 2 GB de memoria RAM. En este caso 2 GB. El paso siguiente es crear el disco duro, o crear un archivo que va a ser las veces de disco duro. Va a ser una imagen BDI. Podemos crear este archivo que sea de un tamaño fijo o que sea reservado dinámicamente. Si lo dejo reservado dinámicamente, el tamaño de este archivo va a ir aumentando a medida que yo le meta información. Pero el desempeño de mi máquina es un poco más lento. Si es de tamaño fijo, obviamente el archivo va a tener los 20 o 30 o 40 GB que le asignemos. Tiene la ventaja de que el desempeño de mi máquina virtual va a ser mucho mejor. Obviamente la desventaja es que o necesitamos tener un espacio suficiente. En este caso voy a dejarlo reservado dinámicamente. La máquina virtual va a ser un poco más lenta, pero no tengo mucho espacio disponible. Así que voy a dejarlo de 20 GB. Una configuración adicional. Aquí en la pestaña de sistema quito el disquete que obviamente ya no se utiliza. Y en la pestaña de procesador voy a dejar un solo procesador o un solo CPU porque voy a hacer la prueba para un computador de bajos recursos. Es decir, que tuviera un solo procesador. Y en la pestaña de pantalla si dejo la memoria de video al máximo. La memoria sería de 128 MB. Daría aceptar. Ahora sí, el paso siguiente es seleccionar la imagen ISO que acabo de descargar. Que sería la imagen Debian 11 AMD 64 Net Install o instalación por red. Y doy clic en iniciar, obviamente para empezar la instalación. Y en este menú de bienvenida o en este menú inicial de instalación, doy Graphical Install. Como siempre los primeros pasos son seleccionar el idioma que va a ser español. Luego la ubicación, yo estoy en Colombia. Y seleccionar el teclado que podría ser latinoamericano o español. En este punto se está configurando automáticamente la red que normalmente se configura por DHCP. Sigue configurar el nombre de la máquina. En el nombre del dominio se podría dejar en blanco o también podríamos poner un nombre inventado, local.host. Obviamente si estamos dentro de una red real, pues le daríamos el nombre real del dominio. A veces es importante dejar este valor, el inventado, local.host. Con eso algunos servicios, tipo cliente-servidor, funcionan mucho mejor en Linux. En esta ventana configuro la clave de superusuario o la clave de root. Pero como dice aquí, que si yo dejo este valor en blanco, el primer usuario que voy a crear, que es el que se crea a continuación, este primer usuario va a tener permisos de administrador utilizando sudo. Así que esta es la opción que a mí me gusta, lo dejo en blanco. Y ahora sí configuro el nombre del usuario, que va a ser Linux en casa el nombre. Y el usuario como tal, obviamente no debe tener espacios. Y aquí configuro la contraseña o el password de mi usuario Linux en casa. El siguiente paso es seleccionar el disco en donde voy a hacer la instalación. Como estoy en VirtualBox, pues obviamente voy a utilizar el único disco duro que configure, el disco de 20 GB. Así que le doy guiado, utilizar todo el disco. En este punto se podría seleccionar la opción número 2, que sería separar la partición Home. Pero como el disco que tengo es tan pequeño, es solo 20 GB, voy a utilizar la primera opción de todos los ficheros en una única partición. Y aquí el partición automático que ha hecho es que ha seleccionado o ha configurado una partición raíz de 20.4 GB. Y ha dejado una partición para el swap o el intercambio, el área de intercambio o swap de 1 GB. Aquí le decimos que sí, que sí deseamos escribir los cambios en el disco, obviamente. Este menú es en caso de que tuviéramos varios discos de instalación de Linux Debian. Es decir, si hubiéramos descargado las versiones en DVD, que usualmente son 3 DVDs, entonces aquí en este punto podríamos agregar estos otros DVDs. Pero como estamos únicamente con la versión net distal, le damos no y damos continuar. En este punto configuramos la réplica de Debian desde donde vamos a hacer la descarga de los paquetes. Entonces seleccionamos el país y una dirección. Normalmente yo utilizo Estados Unidos. Y la dirección de.debian.org. Esto sería en caso de que necesitáramos pasar a través de un proxy, pero normalmente se deja en blanco. En este menú se selecciona el entorno de escritorio. Voy a seleccionar LXDE únicamente. Y también se pueden seleccionar alguna de las tres opciones de abajo. Si tuviéramos un, o si quisiéramos configurar un servidor web o un servidor SSH o Secure Shell. Y obviamente la última opción sí tiene que estar, utilidades estándar del sistema. Y empieza la instalación, que normalmente toma unos 30 o 40 minutos. Antes de terminar la instalación, nos pide o debemos instalar el cargador de arranque GRUV. Que debemos instalarlo en la unidad principal o en el disco duro de 20 GB, en este caso que configuramos. Usualmente cuando se está haciendo una instalación real, en este paso, a veces aparece el disco duro. Y como una segunda opción, aparecería la unidad USB o la memoria USB. Es importante en este punto seleccionar el disco duro, el disco que en este caso sería el SDA. Y aquí está el entorno de escritorio LXDE de Linux Debian 11 Bullseye. Que tiene algunas aplicaciones de oficina, de internet tiene Firefox. Como siempre, lo primero es dar un sudo apt update e instalar NeoFetch para ver las características o el resumen de mi sistema. Tengo Linux Debian 11 Bullseye, con un kernel 5.10, el entorno de escritorio es LXDE, y el gestor de ventanas es OpenBox. Con un consumo inicial de 225 megas. Como estoy en VirtualBox, hago una pequeña configuración para mejorar la resolución de la pantalla, que actualmente está en 800 x 600. Y la cambio a 1360 x 768. De nuevo el resumen de mi sistema. GNU Linux Debian 11, kernel 5.10, el entorno de escritorio LXDE, el gestor de ventanas OpenBox, tiene un tema ONIX, el terminal que estoy utilizando es LXTerminal, y tenemos con el comando FREE-H un consumo de memoria inicial de 238 megas.